Dice así Dice así Dice así A lo mejor algún día te olvido Todo lo que he llorado cobrará sentido Me costará verte perdonado Aunque estés arrepentido Se me hizo demasiado tarde Por evitar lo inevitable Y yo ya entendí que no me quieres Pero este incendio que no muere Aún me hace daño Tu recuerdo todavía hace daño Cuánto pudiste haberme ahorrado Antes de haberme enamorado Es tan extraño Tu recuerdo todavía hace daño Y hasta me sentí culpable Por evitarlo en mi vida Esta es mi canción Para poder olvidarte Y hasta me sentí culpable Celebrando nuestra música Celebrando nuestro México ¡Viva México, por favor! Qué orgullosa de ser mexicana Qué orgullosa de tener La banda, el mariachi, el norteño Qué orgullosa de tenerlos A todos ustedes aquí Muchas gracias Por todas las bendiciones Que me dan Por todo ese cariño tan bonito Y la siguiente canción Es una canción muy bella Que sale en una telenovela espectacular Que se llama Nadie como tú Con muchísimo cariño Para todos ustedes Nadie como tú Quisiera decirte Que todo es tan bello Que es lindo el camino Si tú estás en medio Y es verdad me enamoraste Y di todo de mi parte Para que tú te quedaras En mis planes Que siempre nosotros Venía en contexto Porque las miradas Marchaban sin vernos Cada beso que me dabas Yo también me enamoraba Porque siempre ha sido Todo tan perfecto Pero ahora que te vas Y dejas este ardor No sé cómo afrontar Cada momento que ya no me encuentro En tus labios Y abrazos Y no estés a un lado Hoy voy a meditar Para que no me gane Tanta triste soledad Hoy voy a confirmar Mi membres y el grupo Donde pueda platicar Que me dejaron sola Y sin las ilusiones Para volverme a levantar Hoy voy a llamar A 911 Y ver quién me pueda atender Tenía una botella llena de mezcal Para olvidarme de una vez Mi corazón se está rompiendo En mil pedazos Y me tardaría unos años En poderlo reponer Nadie como tú Existe en este mundo Que me pueda sostener Nadie como tú Pero ahora que te vas Y dejas este ardor No sé cómo afrontar Cada momento que ya no me encuentro En tus labios Y abrazos Y no estés a un lado Hoy voy a meditar Para que no me gane Tanta triste soledad Hoy voy a confirmar Mi membres y el grupo Donde pueda platicar Que me dejaron sola Y sin las ilusiones Para volverme a levantar Hoy voy a llamar A 911 Y ver quién me pueda atender Tenía una botella llena de mezcal Para olvidarme de una vez Mi corazón se está rompiendo En mil pedazos Y me tardaría unos años En poderlo reponer Nadie como tú Existe en este mundo Que me pueda sostener Muchísimas gracias Muchísimas gracias ¡Fuerte, fuerte! ¡Viva México! ¡Bravo! ¡Viva México! ¡Viva México! Arriba las mujeres hermosas Se llama Súbete al BM Una exclusiva aquí en Pantamax Una primicia con mucho cariño Desde Guadalajara a Jalisco Para ustedes ¡Ánimo! Tu boca me gusta Pa' un fin de semana Comérmela besos A la orilla de la playa Sabes que conmigo No te va a ser Nunca falta nada Tú no quieres flores Te gusta dior y dolce gabbana Se nos quedan viendo Cuando llegamos juntos al antro Y aquí traigo verdes Pa' la champaña Y para el privado Te gusta vivir conmigo Esa adrenalina Te dirás un selfie Pa' que envidien tus amigas Súbete al BM Que la noche no termina Y ese trajecito Qué bonito te combina Hay humo en el carro El ambiente exacto Solo déjate llevar Y así suena Chicho Castro Chiquitita Y puro Premium Records Sabes que conmigo No te va a ser Nunca falta nada Tú no quieres flores Te gusta dior y dolce gabbana Se nos quedan viendo Cuando llegamos juntos al antro Y aquí traigo Y aquí traigo verdes Pa' la champaña Y para el privado Te gusta vivir conmigo Esa adrenalina Te dirás un selfie Pa' que envidien tus amigas Súbete al BM Que la noche no termina Y ese trajecito Qué bonito te combina Hay humo en el carro El ambiente exacto Solo déjate llevar Y subete al BM Chiquitita El grito de las mujeres solteras Chiquitita Saludos a todos los medios A todos los bandos A los colegas músicos Muchas gracias Mi gente de Ciudad de México ¡Uuuh! ¡Ay, que salga el aplauso! ¡Mi Chicho! ¡Uuuh! ¡Ese Chicho! ¿Dónde está la raza tumbada esta noche? Pocas amistades a la más sincera La llevo en la lista Pocos los amigos Los que me ayudaron Y eso no se olvida Los que se pasaron Ahora vienen solos Es hipocresía No quieren lo que tengo Quieren o no lo tenga Y esa es pura envidia ¡Se escucha el grito! De las historias de colección De los temas de catálogo De San Pedro, Coahuila, México Los dos carnales Vamos a cantarla fuerte Yo no tengo nada Pero mi palabra vale más que todo Para un buen amigo Siempre está mi mano Y esa vale oro A los que me aprecian Saben bien de sobra Que estamos pa' todo Y cuando se ocupe Si se ocupa Lupe Le damos con Toño Si se lo sabe Cántela con nosotros Ciudad de México Y es que el envidioso Es más peligroso Y no por su persona Según son amigos Pero por la espalda Nunca te perdonan Y yo sigo en lo mío Y no los ocupo Ni pa' carcajadas Acuérdense que Kiko Envidiaba al chavo Y no tenía nada Hoy para adelante Y eso va dejando Varios ofendidos Ahora que se ofrece Le diré una cosa A todos los ardidos Que si en su momento Me brindaron algo Estoy agradecido Pero no fue dado bien Que me chingaron Y no fue el ratito No estoy presumiendo Ni fanfarroneando Ese no es mi estilo No mal está claro Que no soy dejado Ya que estoy al tiro Ese no era el punto Pero aprovechando Y cantando Les digo Que soy buen amigo Pero también malo Si soy enemigo Y es que el envidioso Es más peligroso Y no por su persona Según son amigos Pero por la espalda Nunca te perdonan Y yo sigo en lo mío Y no los ocupo Ni pa' carcajadas Acuérdense que Kiko Envidiaba al chavo Y no tenía nada Échense un grito ¡Échense un grito! ¡Échense un grito! ¡¿Y dónde están las mujeres?! ¡¿Y dónde están las mujeres?! Te marqué borracho fue Porque de tanto alcohol Creo que perdí el control Pero no te dije mentiras Tenía que aventar La rabia que sentía Ya sé Acento que fallé Corré jamás volver Pero es que me enfermé Al ver Las fotos que subirías Saber que estás con él Cuando antes fuiste mi ¿Dónde están las mujeres? Tú dices que estoy loco Que miento y que alucino Que solo son a mí Apenas conocidos Yo piso que te creo Pero no estoy tan ciego Y veo cómo lo tratas Abrazos y besitos Usan los mismos trucos Cuando nos conocimos Perdón por la llamada Ya pasan de las cinco Pero me puse pedo Y se me sueltó el hocico ¿Dónde está grito Te sentía? Quería que me escucharas A ver qué me decías Tú dices que estoy loco Que miento y que alucino Que solo son amigos Apenas conocidos Yo pido que te creo Pero no estoy tan ciego Y veo cómo lo tratas Abrazos y besitos Usan los mismos trucos Cuando nos conocimos Perdón por la llamada Ya pasan de las cinco Pero me puse pedo Y se me sueltó el hocico ¿Dónde está el grito? ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Arriba San Pedrito! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias a Banda Max! ¡Cortado! ¡Toma la orden! ¡Arriba en el regional mexicano! Hola, ¿qué tal? Qué distinta te ves Hace tiempo pensé Que te iba muy bien Hola, ¿qué tal? Ya no sé qué decir No tengo un sentimiento Lo que sea para ti Sinceramente No quiero ofenderte Es que no siento nada Nada siento al verte No te sientas mal Esto es natural El amor se nos juga Si lo tratas mal Quería pensar Que sería diferente Al verte llegar Comprendí que no te necesito Y lo que hagas Ya me vale mal Hola, ¿qué tal? Te agradezco Regreses Tenía la duda Al saber Que se siente Qué gran idea Fue el verte Y quitarme la espina Y mandarte a chiñar A otra parte Hola, ¿qué tal? No eres requerida Pero espero verte De nuevo algún día Para tomarnos un trago Brindar por los años Más malos que tuve En la vida Hola, ¿qué tal? Y que Dios te bendiga Sé que ya ha pasado el tiempo Sé que ya no te debería de extrañar Pero tu recuerdo Pero tu recuerdo es necio Y sin invitación me llega al despertar Poco a poco voy perdiendo Entre el mezcal y el celular Y sé que no debí de hacerlo Pero el mensaje Pero el mensaje ya no puedo desmandar Hola, buenas noches Hoy otra vez No sé dónde estás Ni con quién estés Mil disculpas No quiero molestar Ni siquiera tienes que contestar Solo quería que supieras que Se te extraña por acá Hola, buenas noches Hola, buenas noches Se te extraña por acá No te quiero molestar Hola, buenas noches Hoy otra vez No sé dónde estás Ni con quién estés Mil disculpas No quiero molestar Ni siquiera tienes que contestar Hola, buenas noches Hoy otra vez No sé dónde estás Ni con quién chingados estés Mil disculpas No quiero molestar Ni siquiera tienes que contestar Solo quería que supieras que Se te extraña por acá Hola, buenas noches Hola, buenas noches Hola, buenas noches ¿Cómo regresar? El tiempo, vida mía Hola, corazón Hola, corazón Solo quería que supieras que Se te ama por acá De amor Gracias, Claudio Alcaraz Gracias, de verdad Nos encanta tenerte en esta gran celebración Que injusto es el amor, recién lo comprobé Le di mi corazón y me lo regreso Parecido a la vida Y no sé por qué Siempre la persona que da más Es la que acaba llorando Y a la que le va más mal Y no se vale Que a mí me toque la otra parte Que estés como si no pasara nada Y yo entre pedazos y la letra Por no poder olvidarte Y no se vale Que no más a mí me esté doliendo Que alguien con el cor ha destrozado Viendo todas sus historias Como si alguien va a dividir el hielo Todo por haber amado a alguien Que no tiene sed de miedo Arriba toda la mujer Arriba toda la mujer ¡Fuega! 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 Parecido a la mitad Y no sé por qué Para todos los románticos de esta noche Una canción de la tracalosa que nos llevó a un nivel más Para todos los enamorados se llama Broche de Oro Y esto suena así De veras que Dios no se midió esta vez Contigo exagero, eres más que bonito Daría lo que fuera por amanecer A tu lado y besar esa linda sonrisa No sé lo que me hiciste pero me fascinas Me gustas demasiado, no puedo evitarlo Dentro del corazón te llevo todo el día A donde sea que voy, te siento aquí a mi lado Bastó por recorrer las curvas de tus labios Que lidergo la pasión más de 40 grados Para que te volvieras más que indispensable Porque te necesito más que al mismo aire Eres más que perfecto en todos los sentidos Después de ser contigo ahora me siento vivo Estoy seguro que esto no se ve más que veras Si me dices que sí, sé que volverá la pena Porque sabes que yo Y esto no se ve más que veras Ceremos nuestra historia Con Broche de Oro No sé lo que me hiciste pero me fascinas Me gusta demasiado, no puedo evitarlo Dentro del corazón te llevo todo el día A donde sea que voy, te siento aquí a mi lado Bastó por recorrer las curvas de tus labios Que lidergo la pasión más de 40 grados Para que te volvieras más que indispensable Porque te necesito más que al mismo aire Eres más que perfecto en todos los sentidos Después de ser contigo ahora me siento vivo Y estoy seguro que esto no se ve más que veras Si me dices que sí, sé que valdrá la pena Porque sabes que te adoro Y estoy dispuesto a todo Incendemos nuestra historia Con Broche de Oro Porque sabes que te adoro Y estoy dispuesto a todo Cerremos nuestra historia Todos Con Broche de Oro Muchas gracias Muchas gracias, muchas gracias No se lo digas a ella Te cantamos en los premios para dar más Venga ¿Dónde está la chica soltera? Gracias ¿Dónde está la chica soltera? ¿Cómo estás amigo mío? Tanto tiempo que he seguido Y nos vemos sin querer No sé que te sorprende Esperaba, espéreme fuerte La verdad es que ando mal ¿Cómo están esos amigos? ¿Cómo van esos proyectos? Ha cambiado la ciudad De ella que le cuentas Y si acaso pide cuentas No le digas la verdad Dice No se lo digas a ella Que bebo en la misma copa Que uso la misma ropa Que vivo en el mismo lugar No se lo digas a ella Dile que soy el triunfador Quisiera remerarlo todo con algún Te amo pero no será Será que mi culpabilidad Y mis malos Nosotros también se cansaron De hacerme creer que tenía razón Cuando te batí en dos el corazón ¿Cómo remediar esa situación? Siempre di la cuenta De todas las veces Que te pedí peor Y ahora quiero cambiar Pero solucionando vida Solo quedan segundas Unas cuantas segundas Para convencerte Que cualquiera se equivoca Y solamente Te pido No me ceres la boca Y me das un segundo más Para clasificar Para demostrar Que no vuelve a pasar A ver si siento Dice ¡Fuerte! ¡Fuerte! Te doy de garantizar mi vida Pero tienes que creer Que eso ha sido un error Que quiero que un día No curo por tu amor Es que yo nunca Antes de hacerme sentir También como ahora Que siento que ya te perdí Con lo que más quieras Queda ya dormir La cama es muy grande La noche no fría Mis ojos enciendrán Si voy a llorarte Por el último grave Te pido perdón Perdón Si el exceso te hace llorar De menos Si el exceso te hace sufrir Perdón Si hay tomas De noche De copica Con que me logan Pucho Si la empresa Porque los segundos Avanzan Y en forma De burla Murmura El tiempo se acaba Si el tiempo Se agota Perderón Perderón De los días más tristes, este es el peor Porque en unos minutos me dirás adiós Olvidando mil cosas que son de los dos Los momentos felices, nuestra historia de amor Y me cuesta trabajo pensar que te vas Buscando en otras gentes tu felicidad Arrancando de mi alma las ganas de amar Hoy que tanto te extraño Dime por qué te vas Por qué te vas Si mi alma te grita que eres tú su gran tema Que no puede quedarse en esta triste soledad Que eres tú lo más bello y su mayor necesidad ¿A dónde irás? Y me si en algún lado tú te puedas encontrar Alguien que te hable tanto y que se muera de ansiedad Como yo estoy muriendo Al saber que te vas ¿Por qué te vas? Si pides las piernas gorditas ¿Por qué? Ahí vamos para que le baile Para que te quiten que nos acompañe Los queremos bailar esta bonita noche La gente que está en el público Nos ayuda levantando las manos La mano para arriba, la mano para arriba, para arriba Para arriba, para arriba, para arriba Ya mi compa, ya mi compa Será de Jalisco, muchachos ¿Dónde están las mujeres gritonas? Perro Aguay Esa cateca nació Perro Aguay Y talado recogió Perro Aguay El México estuvo Perro Aguay En el campón arroyó Las dinamitas de TV Por su valor a luchar El Kinectis les ayuda Para que puedan ganar Más cada año 2000 Sin Carmelo ya no puede Tener que albamos judíos Para vencer a Bomberos La mano arriba La mano arriba Con la manita de lado a lado Con la manita de lado a lado Toda la gente que se siente que nos acompaña De lado a lado ¡Lado a lado! ¡Lado a lado! ¡Ese bonito! Un saludo, Juan, no era nada ¡Rico, rico, rico! ¡Llegó la Primo! ¡Llegó la Primo! ¡Llegó la Primo! Que detallazo pa' mensajear con la muerte Una con siete chinos que derretando trae Al señor de la montaña, de los drones y demás Duernos del diablo, comando a mi seguridad Viejo lobo enverguiza para el polvo traficar Dios siempre me juega y me gorreta de legua En la sangre traigo el setecientos uno Llena de uno, pues vengo de uno Siempre ha mafiado, pues no somos culo Bajo perfiere el chavalón y se le extraña Rece, pues nunca se le olvida Deleco, ya somos bélicos, morimos Y con el corrido de la que la so A Dios le pido perdón, no nos peca Pero si es esto Muchísimas gracias No lo aplevaba, no vamos a escopador No lo aplevaba, no vamos a escopor Como el de aquellos botones Que pa' la feliquera se jinto y hambre brincar Me enamore de enero, quiero y quiero y quiero más Bueno, es el diablo, no me matan, es el mundo Tierra, viejo lobo en vergüenza para el polvo traficar Yo siempre me fui de mi gorrita de legua La sangre traigo el 701 No de nadie uno, pues vengo de uno Siempre ha mafiado, pues no somos burros Bajo perfiles, chavalones, se le extraña Rece, pues nunca se le olvida Deleco, ya somos besos Y con el corrido, le pido Adiós, le pido perdón por los pecan Pero si es eso Muchísimas gracias, ese grito mexicano Bueno, bonito, muchísimas gracias Muchas gracias Muchas gracias ¡Gracias! Casi sin Yolanda me voy a empezar Polvito rosa, plumita de guas Una, ¿cómo dice? Es para Garen, me voy a cansar Viviendo en el San Andrés Pero deja de ver, las carros y ferias Tres estrellas me atoraron La clave en Cali Te desafanaron Tu cinco key Me gusta el ambo, pero es el merced Esa es muy bella y se deja querer Te gusta de hacer quiere mi cartier Como dice Muchas gracias Muchas gracias Once números de suerte Siete bien pendientes Y atamos feretes Fumando en el rey Sin máscara, polvo y a pie Me brillan mis dientes No soy fresón Pero en Egipto Si ya sumo yo Para mariscos frescos Y en Japón Irá jodido No irá jodido Macabélico Sonando la güera Bailando con mis malandros Pura encapuchada Bélica No pasa nada ¿Y cómo dice? ¿De quiénes son? Esos mimitos Me pregunto yo Cada saludo Llevo un billetón Pura Luisitón Trae un procadrón Tom Perillo Susi lavada Un trip de lavada Y una bandida Que me ya Quiere milagra Y no está mal Porque me seduce Como animal Como una soberana Al Instagram Solo disfruta Solo disfruta A ese grito mexicano Muchísimas gracias Muchísimas gracias Para mi gente Por el apoyo Agradecidos Nos vemos con Balfanta Muchas gracias Que onda perdida Soy tu ex El último de tus amores Me tomé el atrevimiento De mandarte flores Si la beso Si la recibes De mandarte flores De mandarte flores Que onda perdida Ya volvió el cabrón Que más te ha querido Y aunque no quieras saber De mí te digo No te puedo olvidar Y la neta Y la neta Tampoco he querido Que onda perdida Que onda perdida Que me alistas Porque hoy te llevo A la banda Y no me voy A ir de tu casa Hasta que salgas Hoy te quiero mirar Pa' que me digas En la cara Que ya no me quieres Que tú no me extrañas Así que alguien mejor Está ocupando Tu cama Que onda perdida Ya volvió el cabrón Que más te ha querido Y aunque no quieras saber De mí te digo No te puedo olvidar Y la neta Tampoco he querido Que onda perdida Que me alistas Porque hoy te llevo A la banda Y no me voy A ir de tu casa Hasta que salgas Hoy te quiero mirar Pa' que me digas En la cara Que ya no me quieres Que tú no me extrañas Así que alguien mejor Está ocupando Tu cama Buenas noches Solteritas Muchachos Pónganme a cantar A las solteras Con esta canción Jálele las trompetas ¡Vamos, mi viejo! Ella no sientes En la panza Mariposas Que le has perdido El gusto A besarme la boca Ella nada es igual No te hago suspirar Y estás pensando Si te quedas O te vas Le echaste un montón De ganas A la relación Que te crea Que te crea Que hacerme Llorar Jamás fue tu intención Que no eres tú Soy yo Que ya no hay solución Que no te juzgues Si se te acabó Si se te acabó El amor Te felicito Mandaste a chingar Su madre Un amor Bien bonito A tu disposición Use mi corazón Y hoy me lo entregaste Todo hecho pedacitos Y te felicito No le fallaste Al que juró Que no eras buena No hay nada más Que hacer Hoy la gente va a hablar Me toca hacer El tema En pláticas Ajenas Te felicito Quisiste llorar A quien te quería La buena Y te felicito Mandaste a chingar Su madre Un amor Bien bonito A tu disposición Use mi corazón Y hoy me lo entregaste Todo hecho pedacitos Te felicito No le fallaste Al que juró Que no eras buena Que no eras buena No hay nada más Que hacer Hoy la gente Va a hablar Me toca hacer El tema En pláticas Ajenas Te felicito Quisiste llorar A quien te quería La buena Ya ni llorar Es bueno No me debo De agüitar Si las cosas Juntos no pudieron Pues amo Querer las bolsas Seguiré adelante Esto es un proceso Si el destino Si el destino Así lo quiso No me quedo Ahí no es El amor No hay que forzarlo Si ya no quiere No le voy a andar Rogando Nada que el tiempo No se encargue De arreglar Estoy en paz Ahí no es Ahí no es Lo que haya Ni modo Toco olvidar Todo lo que hubo Entre nosotros Y no me cierro A volverme a enamorar Voy a empezar Voy a empezar Una vez más Ahí no es El amor No hay que forzarlo Si ya no quiere No le voy a andar Rogando Nada que el tiempo No se encargue De arreglar Estoy en paz Ahí no es Lo que haya Ni modo Toco olvidar Todo lo que hubo Entre nosotros Y no me cierro A volverme a enamorar Voy a empezar Una vez más Y no me cierre Tranquilito Despacito Voy subiendo A mi ritmo No llevamos prisa El que visualiza Lo materializa Le estoy dando De que hablará Los pericos Siguen viendo Como voy creciendo Y es solo el comienzo Si tuve Tropiezo No fue suficiente Y para detenerme No No le estaré El gusto De verme mal Aquí hay Con queso Pa' Las enchiladas Pa' Poderme Levantar Si no El que no me crea Le puede calar El que busque Encuentre Y se van a topar En las buenas Todos andan En las malas Se acobardan Subes Y te llaman Bajas Nadie te habla Así está la tranza Tengo gente De confianza Que me protege La espalda Sonrisa En mi cara En mi cara No hay noticias Malas Los verdes No faltan Regresé Más fuerte Claro Que se puede Yo estoy Firme Con la gente Sí Que conmigo Siempre Se por tolear El negocio Avanza Es pues Una balanza Cuídate Del agua Manza Sí Merecido Me tengo Este lugar Hagan lo que hagan No voy a parar Estoy listo Pa' calar Que buenísimo Jalar Muchos gracias Mi gente Buenas noches México Gracias 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 Tú que ya das por hecho Que hemos terminado No tienes derecho Pero sin embargo Quieres divulgarlo Y ese es el problema Dudas por terminadas Pensaciones Que no se concluyen También eso influye Que en este disturbio Y ese es el problema No me cambies de tema Sabes que el problema No son los míos Eres de los dos Y repercute más en ti Y mientras tú te ocupas De negar culpas Yo me preocupo Por ser feliz Deberías de aprender a mí El problema es Que hay vueltas al revés Y si ya es mi nombre No hay otra vez Y esa estupidez Y esa estupidez A mi moral La ponen duda No te quedes muda Tal vez que es la verdad Tal vez que es la verdad Y es que no es Dándose el problema Menina Y me va a ser El malo del tema Lo que me da rabia Es que yo siempre No aprendí a quererte No es todo lo suficiente Como para rogar Como para rogar No hay otra vez que es la verdad No hay otra vez que es la verdad Y por eso No hay otra vez que es la verdad No hay otra vez que es la verdad Y por eso No hay otra vez que es la verdad No hay otra vez que es la verdad No hay otra vez que es la verdad Llorame Porque pa' que me consigas, ay, qué difícil está Resale al santo que más adores, pa' que tú más me metes la vas a necesitar Y si tengo un ley milagro, no tengo todo el mismo Porque de verdad si vuelvo se dará por confirmar que si no hay algo del mismo Llorame, llorame mucho, sufren hasta que te duela Hoy comienza tu fracaso y sabes que el dolor del caso ya se ve que te consuela Hoy arrancan los recuerdos y de poquito hacer estragos Hoy sabrás la falta que hago No te escucho, no te escucho, México No te escucho, no te escucho, no te escucho, no te escucho Para valorarme Piénsame hasta que te cases Eso no va a ser que vuelvas Antes que recordabas Aunque el arrague me alcances Mejor que te devuelvas Brindemos por el futuro Y que comience el festejo Ya se acabó tú Y si te encuentre el milagro Me hago devoto del mismo Porque de verdad si vuelvo Se dará por confirmado Que sufro analfabetismo Llórame, llórame mucho Súfreme hasta que te duela Hoy comienza tu fracaso Tú sabes que es lo peor del caso Ya se ve el que te consuela Pero todavía no llores Que no ves que aún no me he ido Bailemos el vals de olvido ¡Así nos dejan! Siempre lo digo donde manda el capitán No gobierna marinero ¡Va para ustedes! No venimos preparados Pero que se escuche, que se escuche ¡México, México! ¡Qué difícil es la vida Cuando existe incertidumbre Que feo que sabe la muerte Cuando se hace por costumbre Está mi cuerpo arribado A visitas inesperadas Una se quedó conmigo Las otras siguen de pasada Unas caras, una son Y otras pases figuradas El doctor en el camino Me aseguró ya no tardan La esperanza se me aviva Pero la sangre me abandonaba Estaba promesa La esperanza se me aviva Que se escuche, que se escuche ¡No me aseguró ya no hay un gran ¡No me aseguró ya no hay un gran La mirada hacia el techo Y una movilidad nula La ansiedad y el desespero Con el miedo se acumula ¿Cómo pasaron los hechos? Preguntaba Perina ¿Qué sé yo? Ahora le contesto Solo deje que la paquen Que este corpo se prepara Para dejar esta vida Y si yo loco, remolente Y descaba de salida Quisiera ser catarino Pa' curarme con saliva Esperanza se quedaba Pero el tiempo se me iba La calma por minuto El suero por segundero Una pierna olada A punto de perder el cuero El doctor ya está llegando Paré en bien al paciente Pasen si es Porque no tengo esperanza No hay inconveniente Por si acaso no da libre No más quiero pedirles Me entierren, me cremen Por si ya no quiero morirme Es que es que en casos No es de siempre Quiero arrepentirme Se me acabó el papel Es tiempo de despedirme No hayнаружiz No hayitié Es que en casos Es que en casos Es que en casos No hay